Ya los Bailos Cuates Gracias a usted por acompañarnos. Cuéntenos, Eduardo, ¿por qué Ya los Bailos Cuates? ¿Por qué este nombre? Bueno, le comento. Ya los Bailos Cuates nace de la fusión, como en la presentación lo indicaba, de dos marcas que acá en Quito ya llevan algún tiempo. La vecindad de Los Cuates, que es un restaurante de comida mexicana y una marca que decidimos adquirir a mediados del año pasado, que es Ya los, una marca que está en Quito desde hace 23 años y era especializada en los Steak Sandwich. Ahora, luego de la adquisición que hicimos de esta marca, fusionamos, manteniendo lo tradicional de Ya los, los sándwiches tradicionales, fusionamos con el toque mexicano de la vecindad de Los Cuates, de Los Cuates y le hemos incorporado algunos productos de la gastronomía mexicana, de comida rápida, con estándares de calidad internacionales, con una imagen súper desarrollada, súper pensada en proyectarse nacional e internacionalmente. Eduardo, ¿por qué esta fusión gastronómica? Creemos que es un buen complemento y que da una alternativa adicional a los consumidores. Vemos que la comida rápida muchas veces puede ser aburrida y monótona, vemos las mismas alternativas que se repiten. Entonces, decidimos crear algo nuevo, como las tortas mexicanas. Nuestro emprendimiento, Ya los, esta adquisición, esta fusión, conlleva el desarrollo de tortas mexicanas y ciertos platos mexicanos que son y pueden ser preparados rápidamente y servidos a domicilio, como tacos, flautas, burritos. Y nuestro plato tradicional, que es el burrito súper machote, un burrito de 50 centímetros, que también puede ser pedido a domicilio y que puede ser consumido en estos locales. ¿Algunas otras cosas importantes del menú que nos quiera mencionar? Porque yo le iba a preguntar sobre el menú, pero ya me mencionó las flautas, los tacos, ¿qué más podemos encontrar? A ver, el menú tiene como base los tradicionales sándwiches de Yalos, que llevan más de 24 años en el mercado quiteño, son los steak sándwiches estilo Filadelfia. Adicionalmente a esos, tenemos el famoso cuarto de metro de sándwiches de Yalos, que son unos sándwiches de diferentes sabores, chicken, steak, carnitas. Tenemos también con los toques que le hemos dado, al mismo sándwich le hemos incorporado el Doña Félix, por ejemplo, que es el steak sándwich con el toque mexicano y adicionalmente con tocino, mezclando y fusionando la cultura americana con la cultura mexicana y con una opción de sabor distinta. No son los tradicionales sándwiches pequeños y todo eso, no son más bien los sándwiches que pueden servir para un almuerzo, para una cena, que pueden dejar satisfecho a cualquier comensal. ¿Y qué fue lo más difícil en el momento de emprender? Bueno, digamos que nosotros llevamos algún tiempo con la vecindad de Los Cuates, la vecindad de Los Cuates lleva 14 años en Quito, es un restaurante bastante reconocido y sus dos locales, de Lagunviltagua y Cumbayá, siempre están con mucha gente y gracias a Dios con la aceptación de todo el público quiteño. Entonces, cuando decidimos expandir nuestras operaciones y transformar un poco la compañía a tener proyecciones hacia nivel nacional y hacia nivel internacional, decidimos también proyectarnos con un producto que sea factible de venderse en cualquier lugar y que sea adaptable para todo público y ese fue que buscamos y adquirimos ya los... de esa manera cambiamos la imagen, cambiamos el menú y queremos, como de hecho lo estamos haciendo, seguir lanzando locales tanto en Quito a nivel nacional, el año que viene estaremos en Guayaquil y muy pronto también tenemos conversaciones con gente a nivel internacional que está interesada en la idea y por eso la imagen y la calidad de los productos es una calidad internacional, cuidamos muchísimo la calidad en la imagen, el sabor y la calidad de los productos. Entiendo, ¿cómo fue este proceso de convertir esta marca en una franquicia? El proceso, estamos en ese proceso todavía, el proceso fue de tomar una marca muy reconocida y que estaba muy latente en la memoria de los quiteños, como es Yalos, es una marca que especialmente en el norte de Quito, cuando conversaba con mis amigos y yo mismo, todos crecimos saliendo a veces a comer un sándwich de Yalos, un sándwich informal, un sándwich, el steak sandwich famoso por su cuarto de metro y que era un lugar de reunión de muchos chicos de varias generaciones. Entonces, a esa marca decidimos darle un toque adicional de calidad, de imagen y aumentar la variedad de productos para posicionarle a nivel nacional e internacional y de esta manera lo que estamos en este momento es cerrando ciertos detalles de procesos, somos muy, muy, muy estrictos en lo que es calidad en cuanto a imagen, sabor y eso. Entonces, estamos cuidando esos pequeños detalles para comenzar con la etapa ya agresiva de crecimiento y de franquiciar estos locales. ¿Y cuál es el monto de inversión que se debe tener para poder abrir un local franquiciado? La inversión varía, la inversión varía porque tenemos, actualmente tenemos en Quito dos locales, el de la avenida Brasil que tiene alrededor de 85 metros cuadrados y otro más pequeño, en la avenida El Loyal Faro y Portugal que tiene alrededor de 40 metros cuadrados. Entonces, el local varía, la inversión varía dependiendo el local, la imagen es la misma, los productos son los mismos, pero dependiendo el sitio, la imagen, el rotulado, todavía no quisiera hablar de un valor exacto de inversión porque estamos puliendo esos detalles, pero con todos los interesados que se puedan comunicar con nosotros. ¿Dónde se pueden comunicar los interesados en todo caso para que puedan obtener más información? Claro, les puedo dar un mail, es eduardo.felix.vecindadeloscuates.com o si no, a un celular, 0997-989216. Hemos recibido muchos interesados a nivel nacional y estamos escuchando y registrando a todos, en todas las ciudades del país para poder proceder en una segunda etapa y de forma organizada, organizando territorios, estudiando mercados, comenzar a adjudicar, porque queremos que sea una opción de franquicia, ganar, ganar, donde quien asuma o adopte una de nuestras franquicias tenga la seguridad que va a estar respaldado por toda la estructura de marketing, calidad, sabor y demás detrás de ello. Perfecto, Eduardo. Entonces, nuestros amigos televidentes ya saben dónde contactarse con usted. Ahora, un consejo antes de irnos, rapidito, para los emprendedores. Claro, un consejo que yo siempre digo, cuando uno va a emprender, la mayor parte de las gentes comienza a... Escuchamos muchas críticas que dicen, no, es que eso es difícil, no, de eso hay mucho, no, es que qué vas a hacer eso si eso ya lo han intentado, tal persona le fue tal... O nos dan muchas barreras cuando nuestro ímpetu, cuando nuestro deseo y cuando creemos en nuestro producto o en nuestro emprendimiento, hace que supere todo ese tipo de críticas y todo ese tipo de contratiempos, quiere decir que lo vamos a lograr. Creemos, creamos, pensemos, estudiemos y sobre todo tengamos fe en lo que emprendemos y nos va a ir bien. Es complicado, es difícil, pero siempre ha sido difícil, siempre ha sido complicado. Muchas gracias, Eduardo. Y cuando más complicado es, más grandes son los éxitos. Muchas gracias, Eduardo. Éxitos, a que continúen los mismos, que estén muy bien. Muchísimas gracias, María Antonieta. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, los invito, recuerden, ingresen a nuestra página web www.telegrama.es en la sección En Boga. No solo eso, también pueden chequear todas las notas que salen en el programa, pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es y también en Instagram, en En Boga Empresarial. Ya lo saben.